Vendedores ambulantes y semifijos de Puerto Vallarta esperan que durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua puedan recuperarse del embate económico que ha traído consigo la pandemia del coronavirus. Y es que al paso de casi un año de pandemia en la ciudad, del cual varios meses estuvieron imposibilitados para vender, los vendedores han vuelto a las calles, pero las ventas no han sido las óptimas, razón por la cual esperan la llamada Semana Mayor para, como ellos dicen, echarle ganas a la venta. Escuchemos a Jesús Saldívar, vendedor de opciones en la zona de Playa Sur. Esperamos que entre más turismo, con las medidas legendarias para protegernos también y que el turismo vuelva a sus casas. Y es que como dice Gilberto Mellado Santos, tubero del malecón, habiendo gente, hay ventas para todos. Todo el mundo nos alivianamos con esta gente que está viniendo de diferentes repúblicas americanas, todos lados, los paisanos. Esperamos, Dios quiere que se componga esto, primeramente Dios, vamos a salir adelante todos. Hay gente, hay ventas para nosotros, todo se va a componer todo. Es de destacar que el llamado sector informal de la ciudad fue uno de los más afectados, pues al no venir turismo a la ciudad por varios meses, se quedaron de un día para otro sin ingreso económico alguno, viéndose en momentos muy difíciles para miles de personas en la ciudad. Señal informativa, Javier Frías.